Música 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 Yo lo que quiero es salsa Simboliza y levanta la mano Yo lo que quiero es salsa Yo lo que quiero es salsa Yo lo que quiero es salsa A la gente le gusta que le dé mi salsa Yo lo que quiero es salsa De la gente como un poco un poco Yo lo que quiero es salsa Dame un poco, dame un poco Aquí es Yo lo que quiero es salsa Como quiero bailar, siga bailando Que sea toda la presencia Con la salsa mamá Con la salsa sabrosa Que viva mi gente como un poco Con la salsa mamá Con la salsa mamá